hola en the boxers el día de hoy nos encontramos en universal studios en orlando y nos vamos a entrar en las diferentes tiendas del parque para ver qué dinosaurios de jurassic world nos encontramos así que acompáñenos porque empezamos si eres un gran fan de la saga de jurassic park realmente tienes que visitar este parque aquí encontrarás muchísimos coleccionables que van desde juguetes y playeras hasta termos y mochilas vean esta mochila de jurassic park de funko está hermosa y puedes abrir las puertas para ver al tiranosaurus rex y al ford explorer de la película y por supuesto que hay una gran variedad de la línea principal de jurassic world de mattel ahora vamos a entrar al discovery center de jurassic park para ver qué encontramos este es un edificio inspirado en el centro de visitantes de la primera película de 1993 y si tenemos los fósiles que vimos en jurassic park aquí también podrán encontrar artículos exclusivos del parque como esta increíble mochila inspirada en jurassic world dominion y ahora que los dinosaurios vagan libres por el mundo podemos adquirir uno de estos carteles para indicar que hay criaturas prehistóricas cerca incluso encontramos estas ricas paletas jurassicas con un grillo fosilizado en ámbar se atreverían a probar una de éstas y vean esto son unos peluches de dinosaurios vestidos como los protagonistas de la primera película no sabemos si nos gustan o nos perturban un poco por si tienen sed pueden adquirir uno de estos termos que pueden llenar la primera vez en los restaurantes de servicio rápido totalmente gratis pronto estaremos subiendo un tour en vídeo del parque completo así que suscríbanse para que no se lo pierdan y parece que aquí aún abundan los snap squad así que compraremos un par para hacer su unboxing en este lugar y ya que los tenemos vamos a hacer su unboxing podemos ver su empaque característico aunque esta vez tenemos una pestaña de cartón en el lateral que nos muestra la figura aquí tenemos al espinosaurus y por acá al baryonyx podemos ver el logo de jurassic world con parte del enrejado de los parques en el fondo al centro tenemos la figura sostenida a un pequeño blister y si lo rotamos en el lateral podemos ver las funciones de cada dinosaurio junto a una ilustración ahora sí vamos a sacarlos ya sacamos las figuras de su empaque vamos a comenzar viendo al baryonyx podemos ver que tiene un color amarillo de base con un color café en la parte superior de la cabeza y una pequeña mancha en el lomo vemos la mandíbula inferior de un color más claro y el ojo en color naranja con la pupila en color negro también vemos las garras con la misma tonalidad y en las garras de sus manitas tan pequeñas no tenemos otro color en el vientre vemos el mismo color claro que llega hasta la base de la cola como articulaciones podemos abrir la boca tenemos una pequeña pestaña en la parte baja de la cabeza que nos permite abrir las mandíbulas de este depredador y podemos apreciar el fondo de la boca en color rosado los dientes en un tono amarillento y vemos como los de la parte superior sobresalen de la mandíbula otra pequeña articulación que tenemos se encuentra en las patas que como lo hemos visto previamente las suelen tener muy flojas para que el momento de estar colgando éstas se agiten con el movimiento sus pequeños brazos también se pueden mover de abajo hacia arriba y también tenemos una articulación lateral en la cola y ahora vamos a ver al espinosaurus podemos ver un color rojizo de base acompañado de un tono verdoso en la parte de la vela y en la parte superior de la cabeza también tenemos la mandíbula en un color claro su ojo naranja con la pupila en color negro y en las garras de las patas contamos con el mismo color en las garras de sus manitas no tenemos distinción como articulaciones de igual manera tenemos una pestaña en la parte de la cabeza que nos permite abrir la boca y ver el interior de igual forma podemos ver el fondo en color rosado y los dientes amarillentos del mismo modo tenemos movimiento en sus pequeños bracitos en sus patitas y la articulación lateral en la cola ahora que les hicimos el unboxing vamos a explorar un poco el parque con nuestros pequeños amigos y bueno indobuxers hasta aquí llega este vídeo si quieren ver qué otras cosas visitamos en nuestro viaje no se olviden de suscribirse y activar la campanita para ver más contenido en toys in the box nos vemos en el siguiente vídeo